Bueno, bienvenidos a este espacio a la segunda hora de Telediario, el día de hoy acompañada de mi querido Ramón Ramírez, a nombre de Carlos Oñiga. ¿Cómo estás, Ramón? Estoy contento en esta última edición del dos mil veintidós, ya. Amigo, el último programa del año. Siempre agradecidos, por supuesto, con toda la gente que nos favorece. Así es, así es. Gracias por acompañarnos. Y vamos a darle a este último fragmentito del noticiario del año, del último del año, y ya nos veremos el lunes para empezar bien el dos mil veintitrés. Bueno, pues arrancamos con la actualización de esta historia. Familiares de Jorge Claudio, el tamalero que fue arrollado y asesinado el pasado veinticuatro de diciembre, se reunieron este viernes con el fiscal general del Estado de México. Estos fueron los acuerdos a los que llegaron. Luego de dos horas de reunión en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la hermana de Jorge Claudio, el vendedor de tamales atropellado, Marilu Claudio Mendoza, indicó que buscarán que se reclasifique el delito del presunto responsable. Por el momento, ahorita, fuimos atendidos por el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes. Tuvimos una mesa de diálogo en la cual habrá una carpeta de... ahora sí que habrá una revisión de la carpeta para que haya una investigación más profunda. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, señaló que sería necesario investigar más sobre el caso. Por lo que el fiscal general, José Luis Cervantes, acordó con los familiares revisar la carpeta de investigación y que uno de los puntos a tratar sería la posible reclasificación del delito. De eso ahorita todavía no tenemos conocimiento. De hecho, por eso venimos con el fiscal, porque ahorita están en el proceso de revisar más a fondo la carpeta. Acompañada de Jorge Raciel, hijo del trabajador asesinado, Marilu señaló que le recriminaron al fiscal la corrupción que afirman hubo en su caso. Sin embargo, apuntaron que esperan no tener que volver a bloquear la carretera o reunirse con el fiscal, pues confían en que se hará justicia. Esto no va a quedar impune. Vamos con todo, Guauticlán y Scali. Ya estuvo bien de que gente privilegiada pase por encima de los ciudadanos. Una porra para mi primo, Jorge Claudio. ¡Jorge, Jorge! ¡Jorge! 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 No están solos, no están solos, no están solos. Quedamos tranquilos por la atención que nos han dado y que nos están dando ellos el apoyo y la certeza de que no va a haber impunidad y que va a haber justicia. Satisfechos vamos a estar hasta el momento en que se cumpla la justicia. El pueblo unido jamás serán vencidos. El pueblo unido jamás serán vencidos. Tanto, el pueblo unido jamás serán vencidos. Aguas, 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 aguas. Con imágenes de Pablo Conde e información de Edgar Ledesma, Telediario Estado de México.